... Simón, Sergio, mi compañero de pesca del día el barrio náutico estamos saliendo a primera hora y con pronóstico de lluvia no importa, fue de mala pasión vamos en busca de la boga, una especie que nos encanta pescar a los tres y salimos a primerísima hora para aprovechar una marea con estos dos muchachos que la tienen atada. Simón, querido, ¿cómo estás? Hola, Wilmar, buen día ¿Momento para las bogas? ¿Bien temprano? Siempre es momento para la boga y ahora salimos temprano para aprovechar la marea así que vamos a ver si nos deja el clima pero vamos en todo lo posible para hacer una buena pesca Este señor tiene un punto, tiene un punto clave, ¿verdad, Sergio? Sí, señor ¿Ya lo venimos testeando hace rato? Bastante, ya bastante tiempo ¿Y el resultado? Hasta ahora bien Bueno, boga es grande Boga es grande Es que rompen un poco la mediana, la chiquita que es la que predomina en todo el borde del delta, ¿no? Sí, sí, sí Así que bueno, vamos por ellas Miren lo que es esto Muy bien, se va esta muchacha al agua, ¿eh? Vamos por más Esa es el contador rojo, estamos, ¿eh? Vamos Muy bien, estamos pescando bogas Aquí Mirá que linda boga, che A ver para acá Vamos Subimos Primera arriba Qué hermosa, che Qué lindo tamaño, ¿verdad? Muy bien Muy bien Muy bien, gracias amigos Aquí está la lancha de Sergio Gortusenko Con la compañía de mi amigo Mon Y ahora viene El tema del desayuelado Que siempre es un poco complejo Pero vamos a Ahí está Con la piscita mejor Gracias Lindo de pescar con amigos Que tienen todo, ¿eh? Ahí está Ahora la lucimos de otra manera Mirá que hermoso ejemplar, ¿eh? Primera del día Boga del Paraná ¿Te puedo mostrar un secreto, Simón? Por favor ¿Quieres conocer un secreto? Por favor, Bernardo Vamos a dejarla acá Mirá Mirá como que estoy pescando Mirá los pincles Ya puedo Ya les voy a mostrar En qué consiste esta carnada, ¿eh? ¿Te lo digo ahora? Vamos a dejar un poquito Un poquito de suspenso De suspenso Ya tenemos esta presión Primera del día Y esperemos que no sea la última, ¿eh? Muy lindo ejemplo Y bueno ¡Ey! No queda muy... Este, ahí Ahí va Primera del día Y esperemos que no sea la última Hermosa ¿Te viste? ¿Cuéntale? ¿A ver? ¿Están rojos? ¿Están rojos? Sí Vamos Vale 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 La peca sientada. Tuve que abandonar porque no va a la caña. ¿Tiene? Ah, mirá. Están activando. Estábamos a punto de movernos, le hicimos un poco el aguante y valió la pena. La verdad que, mientras Simón peleaba la junta, tuve dos cabezazos para la caña nueva. A verla. Bueno, ¿en qué picó, Simón? La máquina carnada especial que trajiste, que nos sorprendiste con esa carnada, que realmente está dando un muy buen resultado a la vista. Le vamos a contar. Al final de la jornada le vamos a contar de qué es esto. Bueno, muy bueno. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Se devolvió, se devolvió sola. Simón, si querés no le hago fotos, ¿eh? Bueno, atrás. Pelea, Will. La verdad, una lucha hermosa. Ahí viene, ¿eh? Ahí va a sonar, mirá qué linda. ¿Vamos? Vamos. ¡Arriba! Muy bien. Están apareciendo las chicas. Están apareciendo las muchachitas. Vamos a vistarnos lo que pasó antes con el lío barro. Se armó con el copo, sacá lo demás. Dejá que se calme. Vamos a posar como Dios más. Mirá qué linda bovita, ¿eh? Entretenidísima pesca estamos haciendo. Bajo este sauce, ¿eh? Aquí, guarecidos en un día tormentoso, pero con la compañía de amigos de Simón, de Sergio Gordusenco, pescando bogas. Tu especie de Simón, mirá. Es hermosa. Está la puta plomadita de nuevo, ¿no? Estamos filmando, Will. Vamos. Ahí se va esa muchacha. Qué lindo pescar y devolver, ¿eh? Al agua, lo que es del agua. Seguimos disfrutando. Vamos a llevar alguna parrillera, pero todavía está ahí. Queremos que esté acá. Vamos. Simón, parece que hay un salto de calidad en esta, ¿no? Parece que esta es una mojarra un poquito más desarrollada. Este, tomó hormona. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Esa caña... Está cruzando algo importante del otro lado. Sí, claro. Hay que sacarla con las corrientes. Se hacen, se apoyan en la corriente. En la corriente y en la profundidad. Lo bueno que acá tienen un espacio para pelea importante. Y eso las potencia muchísimo más. Mirá. Mirá, mirá, mirá. No, 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 no. ¡Epa! Está mejorando, ¿eh? Lindo bojón. Bien, Simón. Esta es la que vinimos a buscar, ¿eh? Ahí estamos. ¡Bravo, mi amigo! Grande, Sergio, ahí, copiando. Grande, Sergio. Todo servicio el hombre. Sí, lo tengo. Simón, me la prometiste y estaba, ¿eh? La gran boga del Paraná. Gracias, Sergio. Ahora vamos a mostrarla bien. Bien cuando deje de cabalgar ahí adentro. Tremenda. Eso es una señora boga, Simón, ¿eh? Qué gordita que están, ¿eh? Hermosa. Bueno, la verdad, marzo, qué gran mes para la pesca de la boga, ¿eh? Totalmente, totalmente. Marzo es uno de los mejores meses para la pesca de la boga. Yo creo que los fanáticos de la boga, ya lo saben, marzo y abril. Es el momento en que sean las bogas más grandes del río de plata. Hay muchos desesperados por otros plateaditos, pero se pierden de disfrutar esto en sus últimos momentos. En el mejor momento. En el mejor momento. Bien, bien, Simón. Cuando se activan hay que reducir el número de cañas, una en cada mano de pescador y atento al pique, ¿eh? Que no te da mucha chance. ¡Uy, qué bocón! Esta otra caña me la va a complicar. ¡Qué bocón! No hay que me manda ella, ¿eh? Tranquilo, 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 güey. Vamos, vamos. Una pita que se llama una boga clavada en la caña del camarógrafo. Así que vamos a acelerar las maniobras de mostrado de esta señorita eléctrica. Mirá. Gracias, Sergio, querido. Mirá. ¡Bogazas! ¡Bogazas, eh! Y ahora, mirá qué acto de magia vamos a hacer, ¿eh? Vamos a colocar esta boga aquí. Sergio, te la dejo un poquito. Mirá. Mirá lo que hago, ¿eh? Me limpio las manos. Y le digo a mi camarógrafo, pasame la cámara. Fijate lo que está pasando acá. Simón, querido. Boga. Arrancar. Pero no me dejás sonreír con mi boga, viejo. Por favor, que me salga la cámara. Dame un poco de gloria. Dame un poco de gloria. Estoy ahí pescando una linda... Ojo que... Esta es buena también, ¿eh? Esta es buena también. Qué lindo, qué lindo. Qué linda la boga es cuando se da así, de esta manera. Y esta calidad de bogas... Sí, que no está presente en todos lados, ¿eh? No, no, no. Para nada. Pero además, cuando uno le pone onda un día, hoy salimos con pronósticos de lluvia. Increíble. Todo en contra. Miraste 25 pronósticos y dijiste, vamos igual. Y acá está. Acá está el resultado. Mirá, ahí está el resultado. ¿Cómo anda el hombre del copo? Guarda que está la caña en el suelo. Estamos complicadísimos. La muchacha guarda con... Importante que la puedas copiar. ¡Ah, ya! Se fue. Inconveniente que sorteamos cuando pescamos, ¿eh? Ahí se fue, ahí se fue arriba, afuera. ¡Ah, bueno! ¡Uy, no, no, no! Lo que tengo acá. Ninguna de las otras bogas dio esta pelea, ¿eh? Podemos sacar... A ver, esa caña que está ahí, por favor. Y después la copiamos. Retirame la caña que está cruzando en todo, porque me la va a complicar. Falta pelea todavía, porque esta muchacha... No se va a cansar. Esa, la que tiene Simón es la que está. Ahí está. Aquí tenla dejo. Pero así la pecho. ¡Uuuu! Impresionante. ¡Eso es loco! Impresionante. Pasada para atrás, pasada para atrás y pelea tranquilo. Ahí está, está acá. Ahí está. Sacada la otra gana. También pasada por abajo. ¡No, no! Para pasar la caña por abajo. Eso, eso. Ahí. Ahí está. Me aburo en equipo esto, ¿eh? Acá, mérito de todos. Son mimo y todo. Me viene otra chiquita acá que está enredada. Esa chiquita. Esa también la dejamos, porque... Esa viene enredada con la caña. Con la caña mía. ¡Uuuh! No, no, no. No puede creer lo que es esta, vos. Agarrala. Agarrala. Vamos a copiar. Poné el copo. Dale, dale, dale. Poné el copo. ¡Adentro! No, no. Ahora sí. No, 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 no. Yo creo que pocas veces en mi vida metí una boga de este tamaño, muchacho. Agradecido con el alma, ¿eh? Mira, ¿eh? Mirá. ¡No! ¡Mirá lo que es esta! ¡Mirá qué bogaza! ¡Mirá, inmigra! Increíble. ¿Vos sabés que Simón la veíamos saltar acá cerca? Sí. Y decíamos que pique una de estas. Sí, 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 sí. Impresionante. Bueno, acá está. La boga de tu vida. La mami de las bogas, ¿eh? ¿Cuánto andan las, Simón? ¿Vos querés? Sí, cinco kilos. ¿Cinco kilitos? Sí, fácil. Mirá. Cinco kilitos. Sí. Hay que dominarla. Sí, sí, sí. No es fácil eso. Muy grande y muy gorda, ¿viste? Muy grande y gorda y ya viste la batalla. Sí, sí, sí. Locura. Gracias, Sergio, querido. Todo terreno, Sergio nos da una mano bárbara, ¿eh? Él se ocupa de que nosotros seamos felices. Mirá lo que es. ¡Bogón! ¡Vamos todavía! Bueno. ¿Qué vas a hacer, Sergito? Vamos a subir un poco la zona. Hay que retenerla cuando está, ¿no? Hay que retenerla. ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? Che, pero a mí me dijeron que sí. Camarógrafo y copero al mismo tiempo, ¿eh? Toda suya, mi amigo. Gracias. Vamos, Sergio. Este hombre son los imprescindibles de toda excursión, ¿eh? Él nos atiende a todos, resigna su pesca para darnos bola a nosotros. Ahí está. Tiene su premio el hombre. Che, todas lindas. No hay boga chica acá, ¿eh? No. Impresionante. Felicitaciones, Sergio. Gracias. ¿Con qué te picó? Con salamín. Salamín. O sea que hemos pescado con salamín, con masa, con la carradita especial que traje. Muy bien, muy deportivo lo que va a hacer mi amigo. Listo, al agua. Sí, señor. Ídolo. Felicitaciones. Bravo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Qué buena boga! ¡Muy buena boga! ¡Gracias Simón! ¡Gracias! Vamos a lucir estas gorditas de marzo y esta es otra tan buena como la grande que habíamos sacado antes ¿Está bien? ¡Excelente! Hermosa Hermosa boga ¡Vamos todavía! Hay que agradecerle a la gente que comparte sus saberes en este caso Alejandro Bello con su masita de la ribera de Quilmes ¡Felicitaciones! Tu masa anda Realmente ¡Un armado! ¡La mamá de los armados! ¡Qué buen armado! ¡Arriba! Simon ¿Cuánto hace que no ves uno de estos? ¡Y! Del verano pasado ¡Son grandes! ¡Son grandes! Apoyanos ¡Vamos a ver si los sacamos! ¡Mirá! ¡Qué globo! ¡Mirá lo que es este! ¡Es un peglobo eso! ¡Qué globo que sacaste Will! ¡Te digo la verdad! ¡Qué lindo Willmar! ¡Hoy saqué la boca de mi vida y el armado de mi vida! ¡Muy buen pescado! Justamente comentábamos Justamente comentábamos comentábamos la aparición del Manguruyú en el río La Plata el fin de semana pasado que sacamos el primer Manguruyú y la verdad que ver que estas especies empiezan a aparecer realmente anima nos anima como pescadores cierto que haya vida que haya vida nos estamos divirtiendo con masa con salamín con carnadas varias y bueno la verdad que no me esperaba un armado de este tamaño pero impresionante gracias Simón está tuerto este muchacho le falta un ojito ¿ves? ahí no lo tiene y ahí lo tiene vamos a devolverlo que ya nos dio bastantes alegrías al agua mi amigo nuestro amigo Sergio acaba de sacar un palo del fondo y fíjense la colonia de mejillón que tiene el fondo de palos y de piedras que hay aquí debajo hace que esta especie de olusco haga colonias y a partir de eso las bogas estén aquí presentes tremendo eh que pasa Simón querido imparable la pesca hoy eh la verdad es increíble la calidad la cantidad también pero más que nada la cantidad si realmente eh hemos hecho una pesca de calidad y en este momento tenemos una gran presión de agua si lo que potencia mucho más la lucha de los peces porque apoyados en la agenda en la bajante fuerte que estamos teniendo realmente presentan una lucha cabezja ya ya no 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 estamos luchando a full, que esta robando nylon, de una forma de cubrir náil podemos quedar ahora con el reflujo para acercarla ahora estamos poniendo de vuelta venga, venga, venga muy buena boca muy buena boca bravo, bien amigos esperamos, camela con el copito ahí y ahí tenemos a la muchacha que tanto trabajo te dio impresionante, impresionante lo que ha peleado esta boca que linda jornada, todos hemos pescado muy bien si, realmente si y esta especie que vos sabés que me encanta un pez sumamente deportivo y realmente en estos espacios abiertos realmente brinda una pelea excelente, así que es para disfrutarlo si, lo he disfrutado yo también acá en tu patio así que gracias por presentarme estos planes no, no por favor, aparte de feliz que hiciste una pesca realmente increíble hoy, te felicito porque realmente te desluciste sacaste unos boberes impresionantes realmente le ganamos un día a la pesca un día que realmente pitaba muy mal a la mañana y sin embargo fue transformándose en un día espectacular y la pesca la verdad que nos acompañó todo el día todo el día la verdad Marzo, que mes para pescar bogas te quiero agradecer a vos porque la experiencia de años de guía de pesca de Simón que ya no se dedica al rubro pero los conocimientos los tiene nos puso sobre el pescado anduve derecho hoy pero gracias al amigo que indicó todas las coordenadas para que esto no fallara tenía un palpito el hombre dijo no va a llover vamos igual no llovió fuimos igual pescamos calidad, cantidad variedad de especies variedad un armado impresionante que ese armado un armado hace rato no veía que lindo volver a ver vida vos hace una semanita metiste un manguruyú chiquito un manguruyú un manguruyú en el río de la Plata realmente una alegría terrible pescar esos peces que ya no veíamos acá en el río de la Plata necesitan y que tenemos que cuidar y devolver totalmente totalmente eso es importante que la gente concientice que la devolución de los peces es importante para nuestras generaciones futuras y para que nosotros mismos podamos de acá a unos años poder disfrutar de esta pesca y de este río maravilloso que tenemos acá a un paso de caza y no digamos que todos los peces podes comerte una boga tranquilamente si devolves el surubí que va a tardar 6 años en madurar para poder en una puesta si ni hablar aparte hay mucha más cantidad de bogas que de surubí exactamente entonces es bueno poder principalmente y aparte no tiene sentido matar 20 bogas tuviste suerte tomaste un día buena pesca 2 o 3 bogas grandes de estas de fruta claro 2 o 3 bogas para la parrilla ya estas realmente hoy hemos hecho una pesca espectacular espectacular estamos muy contentos y bueno marzo y abril son los mejores meses para la pesca de la boga porque la boga ahí es cuando sale la boga grande que importante también el intercambio ¿no? como yo me nutro de tus conocimientos vos tomas algún tip mío la carnadita que traigo yo la que traes vos la que sabes que va porque esto es una cosa que se reescribe todo el tiempo no todos los días funciona lo mismo no todos los días el río se comporta igual no todos los días tenés el mismo tránsito perjudicándote si así que verdaderamente está muy bueno esto de intercambiar conocimientos ¿no? y aprender del otro no todos los días CC por Antarctica Films Argentina